Más que ningún otro animal, las aves siempre llamaron la atención de los seres humanos. Ellas inspiraron a ricos y a pobres, a reyes y a poetas. Desde la antigüedad se valoró su capacidad para el vuelo y no faltaron intentos para imitarlas. Algunas son muy poco visibles, otras poseen plumajes con vivos colores y muchas tienen cantos armoniosos y potentes. En nuestro país hay una especie que se destaca a nivel mundial por construir sus nidos con barro y pasto. Es además el pájaro nacional. Se trata del hornero. Es primavera y los rastros de la lluvia crean un paraíso para los horneros. Solo tiene pocos días para completar una tarea fundamental. Hacer el nido que le permita cumplir con su ciclo reproductivo. Los horneros usan barro y pasto, los materiales que abundan en la llanura pampeana. Ellos preparan la mezcla con precisión y van construyendo un nido cuyo parecido con el horno de barro dio origen a su nombre común en la región rioplatense. El hornero es quizá una de las aves más conocidas de la Argentina y esto es un mérito importante. En el país hay mil especies de aves haciendo gala de una diversidad extraordinaria. Hay algunas enormes como el niandú de un metro y medio de altura y 20 kilogramos y otras muy pequeñas como los colibríes de 8 centímetros y apenas 15 gramos. Hay aves que vuelan a 9.000 metros como los cóndores y otras que apenas despegan del suelo como las perdices. Hay aves con patas cortas y otras que pueden dar largas zancadas. La diversidad de aves de la Argentina se debe en parte a la gran cantidad de ambientes naturales que tiene el país. El nido ya tiene nuevos habitantes. Los pichones nacieron hace unos días y son atendidos por ambos padres. El trabajo no tiene descanso. Los adultos alimentan a los pichones y limpian el nido. Además lo cuidan de los intrusos que pueden ocuparlo. Hasta ahora la pareja tiene éxito y sus pichones se ven muy saludables. Lo que hace de las aves un tipo extraordinario de animal es su capacidad para desplazarse en el aire. Para esto tuvieron que superar varios obstáculos. Las aves son animales livianos en relación a su tamaño. Otra condición para el vuelo es que sean aerodinámicas y para esto reducen el mínimo su resistencia al aire. Por otro lado, las grandes plumas del ala y de la cola ofrecen una adecuada superficie de sustentación. Además, desarrollan una gran potencia en sus alas tanto para sostenerse como para desplazarse en el aire. Pero toda esa libertad en el aire no las exime de necesitar un apoyo en tierra firme. Al menos para construir un nido. Las aves nacen de huevos que deben ser incubados. Los nidos pueden ser muy variados. Desde algunos altamente elaborados como los del hornero. Hasta otros muy simples como los del pingüino que apenas hace un hoyo en el piso. Entre ambos extremos hay muchas variantes. Incluyendo los nidos colgantes de los bolleros. También son variadas las modalidades de incubación. En algunos casos, incuba solo la hembra. Mientras el macho se encarga de atenderla, como lo hacen los churrinches. Los horneros, en cambio, se turnan entre hembra y macho para incubar. En algunas pocas especies, como las perdices y los ñandúes, solo los machos incuban los huevos de varias hembras. Incluso, después se encargan del cuidado de los pichones. Pero el hornero tiene un rasgo que lo caracteriza por sobre todas las cosas. Su nido, su nido extraordinario. Tan sólido, tan seguro, tan perfecto. Los pichones ya están a punto de abandonar el nido. Ahora deben arrojarse al vacío sin experiencia previa. Es un salto a la dimensión del vuelo, al comienzo de una nueva vida. Los horneros, como muchas especies de la región agropecuaria, están expuestos a la pérdida de su hábitat y a otras amenazas de la agricultura industrial. Pero no están en peligro de extinción. Otras especies no gozan de este privilegio. En la Argentina hay un centenar de especies de aves con algún tipo de amenaza. Algunas, como el macato oviano, se encuentran en peligro crítico de extinción. Aunque se realizan enormes esfuerzos para protegerlas, no tienen la supervivencia garantizada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.